Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores, nos acercamos a la verdad Se maneja desde arriba que no va a haber ninguna norma ni ley distinta A sostener como viene el tema de elecciones de cámara Es decir, cuatro candidatos, sin mirar si es sexo femenino o sexo masculino Es decir, no obligando a nadie Biopiscinas 316-471-3123 Seguimos con la promoción de 3x6 Usted se sienta con don Oscar Mauricio, con la empresa como tal Y define todo, pilas pues Biopiscinas, la mejor A mí y a mí aplicaron el refuerzo de Sarampión y la Rubeola Y a tus papás que te lleven a vacunar también Dile no a Sarampión con la vacunación Desde el gobierno de la ciudad estamos invitando a padres y cuidadores Para que lleven sus niños entre 1 y 10 años a los puntos de vacunación Contra el refuerzo de Sarampión y Rubeola Este es sábado 22 de mayo y los sábados 5, 12 y 19 de junio Dile no al Sarampión con la vacunación Y una forma de mostrar tu amor hacia tu niño es vacunar El gobierno de la ciudad es más salud Primer DART Estuve por ahora preguntando, preguntando, husmeando Auscultando Con ese tema de El 30 y el 50% Para las elecciones venideras de cámara Y me dicen que el registrador Y que todos Andan tocando las puertas y diciendo Ah, ah, que siga todo como está Es decir Cuatro Pueden ser cuatro hombres Cuatro mujeres Tres hombres, una mujer Pero que no haya una norma que regule y que diga Son tres hombres o el 30 No Es decir Moriría el 30 y moriría el 50% A hoy A hoy Está como siempre Cuatro hombres No ha salido todavía No se ha reglamentado No se ha hecho Son 30% para los que tienen Menores de 5 curules Y 50% para los que tienen Mayor de 50 curules ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato michín Me dice Me dicen Que eso está cuasi listo Para que siga igual Eso ayudaría mucho Ayudaría mucho A los partidos tradicionales Vamos a ver Cómo se maniobra Es decir Cuatro Cuatro hombres O cuatro mujeres Como quieran Pero que la angustia Que ¿Dónde me encuentro? Si la norma es El 30% 1.2 Es 2 O es 1 Eso moriría ahí Porque Eso Esa idea Como que Tijeretazo Y todo sigue igual Está la noticia entonces Que estoy manejando Que me está manejando En las altas esferas No quieren que sea Ni 30 ni 50 La mujer que quiera meterse Que se meta La mujer que quiera meterse Que se siga metiendo Que son cuatro mujeres Bienvenido Pero no que sea una obligación Que quede claro En estos tiempos de incertidumbre Necesitamos más que nunca Escuchar noticias positivas Recordar la importancia De estar unidos Para hacer el bien Saber que cada día Es un reto Para quienes desean Un mejor futuro Queremos traer Un mensaje positivo Porque emprender También es construir sueños Porque quienes generan empleo Abrazan la vida Porque la mejor forma de avanzar Es escucharnos unos a otros Somos comercio Y vamos para adelante Mi negocio Mi esfuerzo Mi lucha De esta Solo salimos juntos Segundo dardo Diputado Diego Naranjo ¿Cómo vamos? Bien hombre Un saludo muy especial Para usted James Y todos los seguidores En las redes sociales Además de salario De diputado ¿Va a recibir salario Como presidente Del partido conservador En Grisaraldo? Hombre ojalá Porque eso Hay que trabajar mucho Es un cargo de honor Por convicción Y por el respaldo De la gente que nos eligió Y es a trabajar Por el partido Y hacer un recorrido Por todo este departamento Convocando nuevamente A los conservadores A que se vinculen Al partido Y a que ayuden A construir nuevamente El ideal conservador ¿Por qué se hizo elegir Cuando a ustedes Esas cosas casi no les gustan? ¿Les gusta trabajar? Pues hombre Ahí como porque Todos los miembros Por unanimidad Postularon mi nombre De pronto Y por la experiencia O el recorrido Que ya tengo Y pues hombre Ante tanta unanimidad Y ante tanta confianza Pues hombre aceptamos Yo creo que era De las pocas dignidades Que me faltaban Entre el partido Yo nunca he sido El presidente Del directorio Ni municipal Ni departamental Entonces es una dignidad Que recibo con cariño Y con el compromiso De trabajar por el partido Y llamar a la unidad Del partido ¿Esto no ha sido En contra de Rivera? No, no Porque es que el doctor Riera también es miembro Del directorio Y él votó por nosotros Él también dio Me dio la confianza Que me dijo Diego Si es usted Yo estoy Para que usted lo sea Entonces No, aquí es de partido Aquí lo que pasa Es que el partido Siempre ha tenido Nuestras líneas Dentro del mismo partido Los matices Como llaman Pero no Aquí estamos A llamar A convocar a la unidad A trabajar fuertemente A soportar Y a sostener Esas curules del Congreso Y sobre todo A escuchar a la ciudadanía Que entienda Que hay un partido Que si se ha equivocado Pues tiene el derecho A corregir Pero sobre todo Es un partido histórico Con historia Que ha hecho por este departamento Que ha hecho por los municipios Pero que hoy Ante la crisis que tiene Convoca a la unidad Y a escuchar A todos sus militantes A la base Invita a los jóvenes A las mujeres A que hagan parte De un partido político Como este Donde puede haber una oportunidad De crecer profesionalmente De prestarle un servicio A la sociedad Pero sobre todo De construir país ¿Cómo lograr Con esa retórica Consolidar Porque el Partido Conservador Viene en declive 60 y pico 50 y pico 49 Para el tema de Cámara ¿Cómo consolidar eso? Para no perder curules Primero Convocar A una convocatoria abierta A que las personas Que consideren Que pueden representar El partido Y quieran aspirar No lo digan Que se sientan Cuando comienzan A llegar a postularse Invitar a las mujeres Porque se requiere De mujeres en la lista Invitar a los jóvenes A que ingresen Pero sobre todo Invitar a toda la gente Que así nos pide A que nos den ideas Y nos ayudemos A construir propuestas Que le podamos hacer A la gente Para que reconozcan Y acepten realmente La labor de un congresista ¿Cuál es la tarea? Y desde aquí Podamos construir proyectos Y propuestas muy claras Que vayan en beneficio De la gente Es escucharnos Y abrir las puertas Y generar la tranquilidad De que por ejemplo Yo soy una persona Que va a dar Todas las garantías necesarias Yo soy una persona Que ya le debo Al partido mucho Y ahora pues quiero Prestar este servicio Para que el partido Crezca mejor Y nada mejor Que en una crisis Porque ahí es donde Uno tiene cosas por hacer En el primer dardo Tiré la noticia Que las elecciones Al congreso Va a ser Como viene siendo Es decir Cuatro hombres Esperemos que salga Un concepto ¿Cómo está? Sí, estamos a la espera De un concepto Jurídico Que permita establecer Si entra Regir la norma De equidad de género A partir de estas elecciones O de las próximas Si no es así El partido conservador Por ser cuatro Podría tener Pues los cuatro hombres O cuatro mujeres Pero podría No se cumpliría Con la norma Ya está Iván Posiblemente Iván Aranjo Y el congresista Rivera ¿Vean a buscar otros dos? A nosotros nos han dicho Que yo tengo conocimiento El representante Rivera Tiene derecho propio Por tener la credencial Iván Aranjo Ha manifestado también Su deseo Renunció al partido Centro Democrático Ya se inscribió nuevamente En el partido conservador Alguna vez el exgobernador Silvio Zadar También me lo manifestó Que quería aspirar a la Cámara Entonces estamos en esa Pero hay que buscar gente Y sobre todo Motivar a que la gente Salga a votar en las elecciones Eso es lo más importante Que haya una votación Masiva El congreso es importante A pesar de todos Sus defectos Necesitamos elegir gente Que tenga un compromiso Serio y responsable Y sepamos a qué Lo llevamos al congreso Señor Muchas gracias Abrazo Bendiciones Dios los guarde Cuidando Diego Naranjo aquí En Tiro del Blanco Desde el gobierno De la ciudad Y del Instituto de Meulario De la ciudad de Pereira Continúan las buenas noticias Para los pereiraños Entra en funcionamiento El cuerpo de agentes especial Denominados viceagentes Un grupo de agentes De tránsito Se encargará de velar Y custodiar Por la seguridad De los viceusuarios En el carril exclusivo Que es para las bicicletas Asimismo Harán recorrido Permanentemente Controlando El privado parqueo En la zona céntrica En el sector de Cuba En la circunvalar Y alrededor de toda La ciudad de Pereira Con esto Vamos a garantizar La seguridad Y la movilidad Para todos los Viceusuarios Pereira Es más movilidad Tercer dardo Hay que felicitar Este debería ser en el blanco Pero no Hay que Quitarse el sombrero Pondero Pontifico Magnifico Exalto En negrilla Como lo quieran A los empresarios A las empresas Que hoy Están pagando la prima ¿Por qué? Han sufrido Han sufrido Hablo de los No de los Santo Domingo No de Grupo Prisa No de Grupo Ardila Lule No de Grupo Aval No Hablo del empresario El raso El camellador El que se la rebusca El que le da Trabajo Al papá Del niño bueno Que va a vandalizar Lo que no es de él Hablo de ese empresario Que paga la prima Que paga las vacaciones Ese Estatal De seguridad Seguridad nacional Chino Pascale Esos que contratan En el centro comercial Los paisas Esos que contratan Esa gente Hay que valorarla Lo que hizo Jorge Iván Ramírez Este fin de semana Felicitaciones a los empresarios Que hoy le cumplen A sus empleados Y que están así Apretando Apretando Dios mío Rezando Para que esto acabe Y puedan De nuevo Dispararse Y sostenerse Para no tener que Despedir personal Sinvergüenzas Que están obligando A nuestro empresariado Pequeño De cerrar Empresas Y de echar Personal Eso es ser uno Muy bichano Eso es ser uno Un bandido Eso es ser uno Sinvergüenza Eso es ser uno Muy poquito Eso es ser uno Muy cínico Gustavo Bolívar Con nombre propio Que hoy la corte No lo investiga Porque la corte Es igual a él Porque no investigan Al que tiene que investigar Porque Petro Es incendiario Hablo de los senadores A mí una Tontoniela Por ahí que fue actriz Que opine Opine a mí Una troglodita Que se vende Por migajas Eso no importa Pero los senadores De la república Impulsando Y echándole Fuego Más fuego A la candela No Ah ah Pondero Vamos a Hombre Aquí la asamblea Tendría que hacer eso Y el consejo De la ciudad de Pereira Tendría que estar haciendo eso Resaltando La labor de esos empresarios Que están reventados Pero que siguen Siguen aguantando Siguen aguantando Siguen aguantando Vamos a ver hasta cuándo Eso sí Porque No son protestas No son protestas Ustedes saben Que no son protestas Ustedes saben Que no son protestas En el aeropuerto Internacional Matecaña Estamos comprometidos Con el cuidado De nuestros usuarios Por eso Recuerda tener presente Todas las medidas De bioseguridad Establecidas Por las autoridades Competentes Si vas a viajar O ingresar al aeropuerto Debes portar Tu tapabocas Tipo quirúrgico Su uso Será obligatorio Lava frecuentemente Tus manos El distanciamiento social Es fundamental Para evitar el contagio Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña Pereira Capital del Eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Cuarto dardo El país ha ido creciendo Y avanzando Mucho 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 En el tema Del COVID Ha sido una respuesta Muy pero muy positiva Del presidente Iván Duque Del ministro De salud Y todos Y el del interior Pero oh sorpresa Y preocupante Es la situación Que se está viviendo En el puerto De Buenaventura Comillas Gracias al paro Hay muchas cosas represadas Un comercio Que no ha avanzado Una industria Que ha retrocedido Pero unos medicamentos Que están allá Y que hacen parte Del mismo bloqueo Ahí si Los sinvergüenzas Del senado Los que saben Echar candela No dicen Absolutamente nada ¿Cuándo va a terminar La mentira Y la historia De los sindicatos Del CGT De la CUT De todos Ellos saben Que son culpables Y que hoy tienen De una manera Manejado Un pueblo ignorante Como lo he venido diciendo Y como siempre lo he dicho Manipulado ¿Cuándo se van a sincerar Las centrales obreras Del país A decir la verdad Preocupante la situación El COVID Sigue avanzando ¿Y la Comisión Interamericana De Derechos ¿Qué dicen? Hola Soy Olga Tengo 63 años Ya me vacuné Y ahora Me siento más segura En familia ¿Qué esperan ustedes Para vacunarse? No tengan miedo Hola Soy Concepción Tengo 63 años Hay que vacunarnos Y como dice Olga No hay que tener miedo La vacuna es segura Y es gratis ¿Qué esperan Para ir a colocársela? Yo ya estoy vacunada Y puedo compartir Más espacios Con mi familia Pero pilas Tenemos que seguir Usando el tapabocas El alcohol Y el distanciamiento Y no tanta visita Hágale pues Vamos Te esperan Y por último El hecho de estar vacunados No significa Que podemos salir Sin tapabocas Quinto dardo Quinto dardo Genial Hay que felicitar Y reconocer Aceptar Quien no ha olvidado Ese sector Que Esos más de 800 votos Que recogió En el sector rural Hoy Son la prueba Fegaciente Que no los ha abandonado Hablo del concejal Liberal Camilo Montoya Joven Piloso Activo Acaba de erradicar El proyecto De institucionalizar Los mercados campesinos Con eso ¿Qué? Arraigo Con eso ¿Qué? Fortaleza Con eso ¿Qué? Economía Con eso ¿Qué? Demuestra Que está activo Para Que nuestros campesinos Hoy Salgan beneficiados Con ese proyecto De acuerdo Que se erradique Y sé que lo van a aprobar Los mercados campesinos A hacerlo Porque beneficia Porque lleva Los productos Y los mejores productos Fresquitos Al día A los sectores populares Y no populares Muy bien Por el concejal Camilo Montoya Había que hacerlo Se demostró Y se ha demostrado Que los mercados campesinos Han sido Un verdadero éxito Y que seguirán siéndolo Hombre concejal Felicitaciones Y así como ese Ha hecho varias cosas importantes En el recinto municipal Camilo Montoya La saca del estadio Tras radicar Ese proyecto De acuerdo Institucionalizar Los mercados campesinos Y hay que hacer más Más Y más Por este sector Que ha sido Abandonado En muchas oportunidades Pero que hoy Camilo le dice Ah, ah Conmigo no Conmigo Ustedes están activos Hit positivo De Camilo Montoya En el blanco Por favor Mercatón campesina Tanto de la gobernación Del departamento De Rizaralda Como la Alcaldía del municipio De Pereira Como la Alcaldía del municipio De Esquebradas Como la alcaldía De Belén de Umbría De Jesús Antonio Bermúdez Como la alcaldía De Huberto Vázquez Como la de José Villada Del municipio De La Virginia Felicitaciones Rizaralda Como le hemos cumplido A nuestro campesino Y ojalá sea así Y ojalá se reactive Todo Gobernador Gracias Alcalde Maya Gracias En el blanco La Cámara de Comercio De la ciudad De Pereira Con su director Ejecutivo Jorge Iván Ramírez Exitazo total A los empresarios Que participaron A Yivar A Elefant A todos Frisby Los que logré ver Espectacular Fue un viernes Encantador Un sábado Maravilloso Y un domingo Espectacular De reactivación De inversión De chupe De rumba De baile De salirse De ese entorno Maluco Que nos traían Señores Felicitaciones Cámara de Comercio Felicitaciones Muchas felicitaciones En el blanco Cámara de Comercio Y los alcaldes Y el gobernador Del departamento De Risaralda Por fuera del blanco Vaya, vaya, vaya No hay necesidad Ir a la NASA Ni hasta Marte Ni Júpiter Para darse cuenta Lo que está pasando Los trinos Desobligantes De unos Ampones Que quieren el mal Para el país Para llegar al poder Porque ellos mismos Reconocen Que quieren llegar Al poder Y para poder Llegar al poder Tienen que desestabilizar A un pueblo Ignorante Vendido Y entregado Por migajas A unos chicos Como dirían Mi mamá No me lo va a creer Ella no me lo va a creer Como dirían por ahí Ocasionando caos Los niños buenos Dañando lo ajeno Acabando con los empresarios Acabando con la empresa local Acabando con el patrimonio De la gente particular La verdad Créamelo Créamelo Que no me duele Que acaben con el patrimonio Del GEA Porque ellos Lo tienen todo asegurado Pero como me duele En el alma Cuando van Y vandalizan A un negocio Pequeño En la séptima En la octava En la novena Por el Victoria Eso si me duele Porque es gente Como yo Como el de acá Como el de Acuyá Como fulano Y perencejo Que se la han rebuscado Toda una vida Y generan Cuatro, cinco Seis empleos Para que unos niños buenos Porque no les puede decir Más nada Se apropien De una piedra E intimiden A unos seres humanos Y entonces La gente Se está preparando Para defender Su capital Y los zampones De turno Desde el Senado De la República Diciendo que La Comisión Interamericana De Derechos No los dejan entrar Que están matando A la gente Cuando la gente También Tiene que defender Su capital Y su patrimonio El día en que Se les metan A la casa De esos zampones Ah, discúlpeme Muy difícil O que visiten A los hijos No, porque no están Ni viviendo en Colombia Nosotros estamos Acá moliendo Y metiendo Por fuera del blanco Esos incendiarios Que esto no va a parar En ocho días Ni en quince Es un cuento chimbo Que nos metieron De que es un estallido Social por el inconformismo Eso es chimbo El inconformismo Se da en las calles Cuando hay buenas marchas Pero el inconformismo No es ir a acabar Con lo que el vecino Ha construido Como lo vengo diciendo Eso es que Con la retórica De la pluma Tienen El cerebro Confundido De unos muchachos Que hoy son Desadaptados Y actúan Como uno propio Y que al de acá Le dicen paramilitar Porque está defendiéndolo De él La gente se arma De valor De un palo De un machete O de un arma Para defender Que no vayan Y lo ataquen En su propia casa En su propio terruño Que van Y le golpeen Los vidrios Y se los quiebren Y le den Palo Piedra A la puerta De la casa Para meterse Y violentar Entonces tengo Que quedarme así Eso es lo que Está buscando Esos zampones Y bandidos Del senado Los que hacen Si no señalar A mañana Tarde y noche Al estado Y al gobierno ¿Para dónde vamos? No hay solución Porque vienen Las elecciones Presidenciales Esto no va a acabar Tenga la plena seguridad El tema No es económico El tema No es por plata Porque la tienen Para gastar Hay más de 8 millones De reposición De votos Para gastar Y la plata Internacional Todo eso Estamos jodidos Que Dios nos coja Confesados Esto no va a parar No manejo La bolita de cristal Pero hay cosas Tan obvias Y tan lógicas Como esta Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano Tiro al blanco Tiro al blanco